¡Suscríbete! yo lo compre a mi mamá mi labio que se me está secando ahorita vengo ok, lo que usé por este caso si quieren saber también es de creo que se llama... wow no tiene nombre bueno aquí tiene su marca y es un ¿cómo se llama? un monkey ¿cómo se llaman los monkeys? ¡oh! ¡un mono! yo lo compre en Ulta si ustedes tienen Ulta ahí por donde viven ahí donde yo gare esto ¿qué se llama? sun algo no sé pero lo pongo como por aquí ok, para ustedes es bien bueno, es como para los labios que no están secos y tal vamos a hacer maquillaje las primeras cosas que voy a usar es el lipstick que mi mamá me compró ella trabaja en Mary Kay y este es color de Rich Cocoa este como vamos a hacer un deer sabemos que los labios del deer son negros el color así y así y así parece el color es bien bonito yo nunca lo puedo usar entonces yo dije que bueno que estoy haciendo este video porque nunca lo puedo usar ese color porque no quieres que te llaman ni nada de eso en la escuela tampoco yo no me voy muy maquillaje así como en la escuela que me ponga algo bien oscuro de repente para fiestas pero ahora no, no me veo bien en cosas oscuras pero vamos a ver de repente me veo bien esta vez con labios oscuros el Naked Palette este es el basics hoy vamos a usar este y este se llama Venus y la razón porque estamos usando eso va a ser para los pequitas los deer tienen pecas y bueno yo no tenía lápiz si tengo lápiz aquí está el blanco venía blanco pero buscando todas las cosas que puedo usar y se me rompió y estaba seco mi cabeza de pescado como ustedes saben ya de años no le poní tapa y se me secó vamos a usar este lápiz para el eyeliner y para la nariz también este color es no cuando compran cosas como compras cosas de lápices y después se borran las cosas se borran la palabra como necesitan poner algo más que no se borran porque, you know necesito saber qué color es no encuentro el color pero yo sé que es marrón es marrón ustedes pueden ver también que es marrón pueden usar cualquier color yo voy a usar marrón porque no quiero lo quiero más suave casi así pero si ustedes quieren pueden usar negro compré esto esto lo pueden cargar en Target yo lo compré creo que me costó 10 dólares pero este se llama el True Complexion Contour Palette light to medium hay como dark también depende en qué color a ti te queda mejor hay como para cualquier color de tu skin que ustedes pueden usar soy light to medium creo que es un poco muy como oscuro un poco si cuando lo usas esto necesitas estar muy cuidado usándolo porque se va es bien como pigmented bien como pigmentado aquí tiene contour, sculpt y highlight tienen los tres así se parece perdón que está un poco sucio compré esto para el contour pero como vi también que tenía highlight lo compré y voy a necesitar un brush también para el contour ojalá que no me olvide algo pero si me olvide algo le voy a enseñar en el video creo que eso es todo ok vamos a pensar todo sencillo y esto es un eyeliner por este caso perdón si no despise no tengan miedo me voy a dejar todo la nariz ah va a estar bien bueno cuando estaba haciendo esto ahí lo hice para ver si iba a salir bien porque no le iba a dar a ustedes algo que no sale bien y bueno fui arriba en su cuarto de mi mamá y le asusté de miedo a mi mamá oh vamos a hacer los ojos ahora y en los ojos ahm ustedes pueden usar sea un truco para ustedes si no saben no pueden ver esto porque aquí es donde yo escribo todas mis cosas que quiero hacer para youtube para ustedes para enseñarles pero voy a agarrar un papel aquí nada más para enseñarles como se hace esto voy a agarrar un papel chiquitito nada más así pero si lo vamos a hacer con un papel para hacer el eyeliner para que no lo hacemos mal oh my god lo hice mal lo hice de este papel en esta parte donde lo partí por favor no sean como yo y hazlo en esta parte donde es derecho donde está como you know wow ok creo que de esta parte lo vamos a hacer lo mismo ah ok uff está haciendo calor oh my god me estoy viendo en el espejo porque mi baño está aquí me está mirando digo ok ahora para hacer las piquitas vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer a sculpt vamos a hacer a tu brush de contour está como maquillado muy bien ok vamos a hacer a ese color y ahora lo vamos a poner porque los deer son tan son más tan que mi pero ya son bien bonitos a mi me encantan los deer son bonitos si quieren saber mi favorito animal no es un deer en los cachetes con cuidado por favor un bolito lo puedo hacer así y ah mi favorito animal no es un deer es un cheetah me encantan los cheetahs a mi y lo vamos a poner aquí en nuestra nariz también porque son tan aquí en nuestro forehead voy a poner así en círculos de aquí de aquí parece lo más straight ahora vamos a ir en esto este brush es de mi Naked Palette hay como dos lados y yo voy a usar este y vamos a agarrar Venus y vamos a agarrar bastante y vamos a hacer puntos aquí 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 como les dije me pueden hacer con sus eyeshadows que hay blanco este es el más blanco que tenía yo me pongo eyeshadows para la escuela casi nunca nunca me han ponido eyeshadows lo más lo tengo porque ahora no me gusta colectar porque sería más fácil si ustedes tienen el lápiz que el mío se rompió pueden usar eso también porque le puede hacer más fácil sus vidas a ustedes ahora vamos a ir después con esto lo vamos a alinear aquí con blanco un poco aquí no se va a ver mucho pero si quiera yo sé se va a ver un poquito si quiera ok ok no terminamos todavía se ve tan bonito oh my god me encanta ok ahora donde se fue se cayó en el... aquí se cayó en el suelo aquí lo tengo los deers tienen labios negros entonces vamos a hacer los labios negros aquí yo estoy usando el rich cocoa rk ya les digo que ten cuidado cuando lo aplican porque es un poco duro para sacarlo si lo haces mal ok ahora que eso ya está mira mira me hace los dientes más blancos ahora que eso ya está tengo aquí las orejas para completar quiero parecerlo un poquito más bonito porque se ve más como delicado más como, you know compré estos estos lugares de jc penny ok me hicieron a loco oh my god me encanta yo dije ojalá que salga mejor que ayer porque si salió bonita ayer pero quería que salga mejor hoy oh my god y se ve tan bonito ahora de repente si veo porque me dicen que parezco un tigre esta bonita ok les vengo un poco del futuro me olvide el eyeliner donde el final del ojo lo vamos a llevar un poco abajo y como ven de allí lo llevo un poco para arriba vamos suavecito y creo que ya parecemos más como un deer porque me lo olvidé de enseñarles a ustedes pero mira que bonito se ve aquí es donde yo me despido con ustedes ojalá que a ustedes les encantaron este video ponle un like en esto comenten abajo si lo gustaron que otro animal que ustedes quieren que yo hago de maquillaje lo hago para ustedes voy a aprender poco por poco lo vamos a hacer mejor gracias por 1.67k de suscriptores no lo puedo creer que nosotros estamos creciendo más gracias por verme no sé por qué me están viendo también quiero mandar saludos a Rudy si ve tu comentario muchas gracias por comentar en mi video en mi ultimo video te mando muchos besos y muchos abrazos también gracias por comentar y por favor ve en el comentario que te mande dime a ver si te gusto este maquillaje que hice adiós adiós adiós